Hola, hola, un saludo para todos. Vamos a iniciar nuestro análisis del día lunes, hoy el 18 de enero del 2021, y les voy a compartir por aquí la pantalla para que podamos empezar. Lógicamente, la invitación como siempre es a que visiten nuestra página web tag.trade, les dejo el enlacecito abajo en la descripción del video para que ustedes puedan visualizar todo el contenido que tenemos para ustedes, tanto en educación virtual, los entrenamientos presenciales, las sesiones de hoy en vivo, los testimonios y todos los programas gratis que tenemos disponibles para ustedes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones. Recuerden que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, regalaremos cuatro cursos presenciales. Ya fueron a ver el House Tour, para que no se pierdan absolutamente nada de lo que estamos haciendo. Un saludito para todos y vamos a comenzar con el calendario económico para esta semana. Tenemos aquí esta semana, siempre le doy esta semana, noticias de alto impacto, tenemos martes, nada, decisión de tipos de interés del Banco de Canadá se mantienen iguales, el miércoles declaración de política monetaria y decisión de tipos de interés de Japón se mantienen iguales y no tenemos nada más. Las del Banco Central Europeo ya vienen en menos 0.5, o sea, ya vienen en negativo, tratando de mejorar la economía y no se ha podido. Obviamente todo ese tema de la pandemia, pues no deja que progresemos. Entonces, ahí está. Ahora, vamos a revisar aquí esta del Libra UD, la mostramos y de hecho está aquí. Si usted quiere ver qué ejecución tuvimos en el Libra UD, aquí está la estrategia fibres aplicada en el Libra UD, con la posición que ejecuto el viernes, ahí realizo el video, y es una posición que se devuelve y pega en el break even. Como siempre, lo que yo debo hacer es venir y tomar la posición, o sea, tomar esta imagen, le tomo una fotico con el Trading View y lo llevo a mi bitáculo. Esta es una posición que se fue, miren, en 2021 tengo tres strikes, me voy a break even y aquí la anoto, GBP AUD, enero, 2021, y la guardo. Y perfecto, ahí ya me queda la posición guardada en mi bitácora, yo aquí ya puedo quitar esto, puedo quitar esto, ok, correcto, quito esto y quito esto. Pues vuelvo nuevamente a lo que es el análisis del gráfico diario y me doy cuenta que el precio puede tener un nuevo movimiento hacia arriba para llegar a la zona de 1.37.200 y de ahí comenzar un nuevo descenso. Mientras el precio no me haga un alto, o sea, un nuevo alto más alto que este, podríamos seguir buscando posiciones en venta y toca tener un poco de paciencia. En este caso, simplemente mueve un marco de tiempo de cuatro horas, un marco de tiempo más pequeño, trazo nuevamente la línea de contratendencia y espero un nuevo movimiento que sea un poco más contundente. No es nada más. De hecho, muchas personas en el marco de tiempo de una hora también están esperando el cambio de estructura. Y para eso es muy simple lo que vamos a hacer aquí. Tenemos este mínimo que es el mínimo de referencia, el precio no ha podido romper. Entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar una alerta, cruce hacia abajo, cuando cierre por debajo de ese valor, creo la alerta, siempre recuerden con las alertas que ahora hay que frezcar el relojito y si rompe, me da un retesteo, podría buscar nuevamente ventas. Se encuentra todavía en una zona de ventas. Bueno, Librayen, finalmente termina bajando y llegando a la zona de compras. Vamos a ver cómo el precio cierra el día de hoy, si por encima del 78 o por debajo del 78. Miren que respeta perfecto la zona del order block, es un nivel muy importante. Ahora la pongo dentro de las que están posibles a dar una entrada. No veo un marco de tiempo más pequeño. En cuatro horas no se alcanza a visualizar bien la estructura y yo lo que hago es intentar trazar una línea de contratendencia, algo más o menos así. Y en el marco de tiempo de una hora, pues obviamente buscarla que quede mucho mejor trazada. En este caso sería algo más o menos así. Y vamos a esperar a que el precio, si finalmente termina, haciéndome un alto más alto. ¿Alto más alto que cuál? Necesito yo que me haga un alto más alto que este. Este es el de referencia, el último. Y si me hace un alto más alto que ese, pues básicamente podría yo estar buscando un retroceso y buscar posiciones en compra. Alto, retroceso y boom, voy en la compra porque está en una zona de compras. LibraCat finalmente mantiene en una posición de venta. Ahí la vemos. Hace un quiebre. Estoy esperando a ver si retrocede. A esta zona. Yo lo tengo una orden de venta en el 1.74 y cualquier mechazo me puede activar. Por ahora no llega el profit, o sea que mantengo posición ahí. O sea, tengo la orden pendiente. El LibraDolar. Veanlo cómo se mueve de manera clara. Haciendo un alto, básicamente un poquito más alto que este. Es un patrón M. Pero lo que puedo hacer aquí, muy simple. Es quitar este order block, quitar este Fibonacci y puedo trazar con bastante claridad el nuevo movimiento. Esta línea de contratendencia también. Miren que se respeta perfecto. La van a ir a buscar. Y trazo el nuevo Fibonacci, el punto bajo al punto alto. Seguimos en movimiento alcista. Y hasta dónde seguimos en movimiento alcista. Hasta que no rompa o cierre por debajo de este mínimo, seguimos en movimiento alcista. Veo que está posiblemente dando un rebote ahí. Trazo el order block. Miro a ver. Ese order block me conecta perfecto. En esta zona del 78. Es muy bonito. Lo que sucede. Y en un marco de tiempo más pequeño, podría ser el de una hora. Podría buscar yo una línea de contratendencia. Algo más o menos así. Y que en caso de que el precio rompa la línea de contratendencia, como aparentemente lo está haciendo en este momento. Y me hago un alto más alto que este, que es el último que tengo formado y de referencia. Pues entonces podríamos tomar en un retroceso una posición hacia arriba. Ahí está. Una vez por cierre y crear. Es muy factible también que el precio, después de hacer este mínimo, haga este máximo. Y luego un alto más alto, retroceda solo aquí y explote. Es válido. Pero necesito esperar a que se termine de formar el movimiento. Ya sea con una vela roja o que haga un alto más alto y después de la vela roja tomar el Fibo. ¿Listo? Libra no celandés. Finalmente miren lo que sucedió. No pudo. No pudo con esta zona. Cerró por encima del 78. Ya cerró por encima del order block. Lo que estamos viendo es que sale de la zona. Lo quito. Y vamos a esperar un retroceso para buscar posiciones en compra. Posiblemente se forme un patrón hombro, cabeza, hombro invertido para buscar compras. Y es dólar. Como lo teníamos planteado. Venía a la zona y ahora hace un alto más alto. Precio de llegada a casi los 11.800. Para Y es dólar. Y pues maravilloso. Algunas personas creo que alcanzaron a tomar posiciones aquí. Se vio muy bien. Miren como vuelve perfecto el order block y explota en velocidad. Sigo con el dólar yen. Y el dólar yen lo estoy esperando un poco más abajo. Un poquito más abajo aquí para comprar. Toda le falta. Dólar franco la misma situación. Vamos a ver si ahora me hace un alto más alto. Pues este es el order block. Y nuevamente trazo valores en ese lugar. Buscar. Mirenlo como se mete en una zona de ventas interesante. Me doy un marco de tiempo más pequeño. Y reviso la posibilidad de que haga un quiebre de estructura. Más o menos algo así. Y en el marco de tiempo de una hora. Lo empiezo a visualizar. A visualizar aquí. De pronto salgo un poquito de esta. Y vamos a ver si me hace un cambio de estructura. Voy a esperar. Si me da un bajo más bajo que este. Pues entonces podríamos estar pensando en cualquier otro proceso. Tomar un movimiento de venta. Está rebotando en el 78. Es un buen valor. Ahí está cercano al order block. Es interesante lo que se usa en Oscar. El order block continúa con su movimiento bajista. Ya esto del block no es válido. Ahora va a ser este. Después simplemente lo trazo. Y voy a esperar un nuevo movimiento. Que me complete. Este de aquí que todavía no completa. Más o menos podría bajar un poquito. Y ahora se empieza a un retroceso. Sí. El audio USD sigue peleando en esa zona. Todavía no tenemos nada claro ahí. Nada claro. Vamos a ver si él resuelve. Tiene más pinta de resolver hacia abajo. Porque miren cómo no pudo superar el anterior. Pero siempre lo mejor es esperar a que él resuelva. Audecat tampoco resuelve nada. Audejent se mete en la zona. Yo voy a alargar aquí un poquito esto. Un poquito dije. Se fue bastante. Ahí está. Y está en una zona de compras. Vamos a visualizar. Si finalmente el precio puede respetar aquí estos valores. Y en un marco de tiempo más pequeño trazamos una línea de contratendencia. Cuatro horas. No alcanzó la estructura. Una hora. Se ha alcanzado la estructura. Razo bien la línea de contratendencia. Miren cómo aparentemente rompe. Movimiento hacia arriba. Vamos a esperar a que haga un alto más alto. Este podría ser el último alto. Este ya podría ser un alto más alto. Sin embargo. Vamos a esperar. Miren que rebotó en el 500. De 79, 500. Número súper válido. Posiblemente venga al 79, 800. Y en el retroceso podemos tomar un trade de compra. La pongo dentro de las que están dentro de zona. Para esperarlo. El oro. Miren los mechazos tan impresionantes que saca. Tiene una posición. Tiene un movimiento bajista bastante, bastante claro. Ahorita nos la pone mucho más fácil. Porque ya no es un retroceso tan potente el que estaríamos esperando. Tendremos que tener cuidado aquí. Porque viene un order block fuerte. Y simplemente le voy a trazar una posición bajista. Del punto alto al punto bajo. Trazo el pivot. Ahora trazo el order block. Que me quede bien bonito. Y miren que ahí en el 78. Tenemos una zona bien importante. Que podemos empezar a revisar. Lo pongo dentro de los favoritos. Me voy a marcar tiempo más pequeño. Recuerden que el oro mueve bastante. Y cuando llegue a esta zona. Miren este precio de 18.50. Vuelve a ser digamos que protagonista. El 18.50. Y podríamos esperar a que el precio llegue ahí. Y gire nuevamente hacia abajo. Listo. Eurogen. Finalmente termina dando un movimiento bajista bastante potente. Fue una sacada de gente. Veíamos bastante divergencia. Y bueno. Finalmente termina cayendo. ¿Qué esperamos nosotros aquí? Como el precio no finalizó hacia arriba. Simplemente. Volvemos a trazar un order block en la parte superior. Y esperamos. A que él vuelva a esa zona. Listo. Cuando él vuelva a esa zona. Vamos a ver si podemos empezar a vender. No es más. Euro neozelandés. Entra dentro de la zona de ventas. Por el momento. Vamos a esperar a ver qué sucede en esta zona. Es muy probable que venga un poquito más arriba y comience el descenso. Pero está dentro de los favoritos. De hecho. Él se rebota en el marco de tiempo. Un pequeño. Bueno. Ahora lo podemos visualizar. Comenzamos la línea de contratendencia. Y esperamos a que finalmente la rompa y haga un bajo más bajo. Por el momento no lo hace. Simplemente voy a poner aquí una alertica. Por si de pronto hace un bajo más bajo que ese. Y listo. Siempre deben de esperar a que aparezca el relojito. Sí. Miren que se demoró en aparecer. Pero siempre deben de esperar. Euro UD. Super bajista. No tengo nada aquí. Y el EuroCAD esperando retroceso. Nuevo Zelanda es dólar supremamente bajista. Es una cuestión en la que viene supremamente bajista. Hice un bajo más bajo. Bueno. Tenemos un movimiento bajista. Y lo que vamos a hacer ahorita. Es buscar un retroceso. Retroceso para poder empezar a vender. Trazo lo que es el EuroCAD. Lo que es el EuroCAD. Muy probablemente el precio retroceda hasta esa zona. Trazo el Fibonacci de lo que tengo por el momento. Me conecta bien. Sí. Me conecta con el 78. En caso de que vuelva ahí. Podríamos empezar a vender. Igual está este. Simplemente corrijo lo que es el Fibo. El EuroCAD sigue siendo el mismo. Corrijo el Fibo solamente. Y espero a que el precio vuelva a esa zona para vender. Nuevo Zelanda es yen. Pareciera que rompe bajista. Ahorita parece que es un bajo más bajo. Tendríamos que esperar retrocesos para vender. Están lejos. Todavía. Y el Cajen. Miren esto. Miren esto del Cajen. Bien. Esta zona importante. Voy a devolver el Fibo. Porque. Voy a devolver el Fibo acá. Y miren como el 61.8 conecta perfecto. Con este order block de acá. Y podría dar un último movimiento hacia arriba. En conjunción con lo que estamos trazando aquí. Algo de tiempo de 4 horas. Alargo lo que es la línea de contratendencia. Y lo espero en esa zona para ver si arranca a subir. OS30 apenas entra en zona. Para buscar posiciones compradoras. Está lejos. El problema es súper alcista. Lo de COX se mantiene. Y el Bitcoin nuevamente con un movimiento al alza. Esperando que llegue casi nuevamente en esta semana a los 40.000 dólares. ¿Listo? Por ese lado estamos listos. La recomendación que les doy. Siempre. 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 Es que se suscriban al canal de YouTube. Que le den suscribir. Que activen las notificaciones. Para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Y recuerden. Que ya la próxima semana iniciamos nuestro entrenamiento de Bogotá. Para que se inscriban. 25 de enero. Bogotá. Cali 15 de febrero. Medellín 13 de marzo. Y Barranquilla 12 de abril. Instrucciones abiertas. Entrenamientos presenciales. Para que puedan aprender. En esta mentoría. Porque lo que nosotros vendemos no es un curso. Es una mentoría. Donde lo llevamos de la mano. A corregir. Y a enseñarle absolutamente todo lo que nosotros sabemos. Para que usted sea un trader rentable. Nos interesa que deje de perder cuentas. Que gane dinero en los mercados financieros. Y que pueda sacar rentabilidades positivas. Todos los años. ¿Listo? Entonces ahí está. Por favor compartan este video. Para que seamos más personas. Las que obtenemos la información. De calidad. Directamente. De parte de nosotros. Les enviamos un saludo. Nos vemos. El miércoles. A las 9 de la mañana. Por aquí por Facebook. También síganos. En nuestra página de Facebook. Porque a las 9 de la mañana. Todos los miércoles. Hacemos el seguimiento. De este análisis. En la plataforma de Facebook. Entonces. No se la pierdan. Que es en vivo. Ahí podemos interactuar. Me pueden preguntar. Lo que ustedes quieran. Y los espero allá. Un saludito para todos. Santos Úñiga. Con ustedes. De TechTrade. Y chao chao. De TechTrade. De TechTrade. No se la pierdan. De TechTrade. De TechTrade. Gracias.